Ojalá que den resultado, porque la verdad que estamos todos muy preocupados por la situación macroeconómica que vive nuestro país, y también por la economía diaria, la economía real, cotidiana, que tiene cada familia en el día a día, que impacta fuertemente. Hoy la inflación anualizada ya está casi en el 55%, y estos son niveles que preocupan muchísimo. Ojalá que el gobierno aplique estas medidas, que las aplique bien. No hemos sido consultados, los gobernadores de oposición no tuvimos ningún tipo de participación ni de consulta en este sentido, así que tampoco conocemos el alcance específico de las medidas. El tema es que son 3 años y medio de gestión, quedan 6 meses, y el tiempo para aplicar medidas cada vez es menor, pero ojalá saca todo bien.